¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de I'm Coming Silent Hill. Soy Gabo y bienvenidos a mi canal Gabo Moore Live. Gabo de Gabriel y Moore de Murilla. Live, en vivo. Aunque nunca he hecho en directo, pero... Es que no somos muchos, pero vamos a hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Travis? Estamos audio bien, micrófono bien. Ok. Ya no da tanto miedo, ¿no? Porque hay harta gente. No importa saber quién eres. Pendejo, me ha pescado, me ha atrapado. Dejero que le dé un combazo. Es que no hablaba nada, también ha sospechado. Ok, ¿dónde estamos? Están arrastrando otra vez. Estaba en el psiquiátrico el tipo. Como estaba al comienzo del video. Recuerden. Estaba en el psiquiátrico. Ahí está. Piernuda. Mierda, estilo Islas Siniestras. Colocarle tus valores Quieres ser su propia persona, pero esperabas que siempre recuerda lo que es importante La familia La familia es la cosa más importante, Alex Yo haría cualquier cosa para protegerlos Sacrificaba a mi hija ¿Qué? Los fundadores Tenían buenas intenciones Las dejaron la orden de comenzar una nueva vida en Shepherds Glen Pero esperaban la muerte de nuestro Dios Así que hicieron un pacto para mantenernos seguros Este es de la orden, entonces Puta de mierda Todo lo que fue requerido es un sacrificio A nuestros hijos Una vez cada 50 años Las familias fundadoras deben hacer una ofrenda Para apacivar al Dios Una de nuestras hijas Nuestra propia carne y sangre Se acercó por nuestras manos Si lo que hicimos, fue requerido Veo la luz Fierta desde los ojos de la mujer Cuando tomé la vida La muerte Se protegería a nuestra familia Se protegería a Shepherds Glen Puta No, Alex Uno de nosotros falló Llega la fuerza Para cumplir su dueño Tu padre ¿Dónde es Joshua? O sea, Joshua era el sacrificio Puta que loca Loca de mierda Loca de mierda ¿Era vas a matarla también? Probablemente Bien y el mal y el orden ok no me digas que será Travis porque no lo soporto no es Travis Travis es cool tiene más onda te arroja un televisor con una jeta mira bonito coño no it's time I've finished watch our father cook hey no 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 ma no no voy a apretar uy por qué gritas no me haces asustar puta botequín daga bebida saludable dando a la guarida a grabar primero bueno ya está ahora vamos por donde esta hecha mierda la jueza Holloway nos mintió a todos, me alegro de que estemos ahorita solo tengo mi daga y mi linterna no hay que aprender porque nos descubre no hay que aprender porque nos descubre no hay que aprender porque nos descubre que mierda uii vamos 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 ¿Qué es esto? ¿Qué debería de hacer? ¡Chomper! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta! ¡Puta! ¡Hijo de perro! ¡Me he educado! ¡Uy! Voy a volver a... ¡Pues ya estás en el infierno! ¡Maldito! ¿Qué hay aquí? Este papel le enumera a más personas traídos aquí para torturarlas. Por decreto del Consejo Ordinario, los siguientes han sido elegidos para servir la voluntad de nuestro divino señor. James Elton y ellos. Y a Chiraya, NLL, Jeremy, Sarah, Jeffrey, Roger. No comentáis ningún error. Recordad al castigo por no seguir la palabra. Arrepentidos todos porque nuestro reino está cerca. ¡Haz! Esto es la NK23. Llave del sector 3. ¿Dónde vamos ahora entonces? Sector 3, ¿no? Paro. ¡Ey! Puro torturado. Espera, para. Para, loco. Para. ¿Qué hay aquí? A través de la niebla, un escéptico en Silent Hill por Paul Schieber. Silent Hill, un pueblo conocido por sus materiales de sucesos y ahora extinto culto, la Orden. Que recientemente fue dado a conocer por la detective de Douglas Carla. Pero ¿qué tinieblas extiendas realmente dentro de la sencilla apariencia de este sombramiento pueblo? Su último libro, Paul Schieber, relata la investigación durante una estancia de dos días en el pueblo, incluyendo entrevistas detalladas con residentes de prolongada estancia. Documentos del culto que no se encuentran en ningún otro sitio y en apendicio con las leyendas populares locales, tal como se esperaba la vida en Silent Hill. Es muy llamada trivial de lo que dicen y la gran maldad que la Orden intenta encontrar se origina en el mismo abismo del que presentan todas las religiones. Ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores. Ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores. Ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores. Ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores. Ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores. Aquí es donde tengo que ir. Voy a grabar. Esta cerrada con chave. ¿Con armas? Ah, sí. Sí, nomás los favoritos. Qué mierda. Puedes no perder mucha vida. Hasta me han hecho girar harto. Es perdido el sentido de orientación, como un pájaro petrificado. ¡Donde mierda! ¡Uy, qué mierda! ¡Uy! Este es el de las armas. Así me ha dado cuenta. Para, hijo de perra. Está más bien, no hay faculturas aquí. ¿Por qué? Madre, ¿dónde tengo que ir? La va a matar, la va a matar. No hay nada aquí. Madre, Dios. Puta. Esta palanca. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Eso! ¡Puta! Todo el cargador le vacío. En la Jeta hay que darle siempre. ¡No crees esto! Tenemos que sacarte de aquí. ¡Vamos! De mierda hay que ir. Uy. ¿Ves a venir? Parece una doctrina que describe su fe. Dice así. Cada criatura nacida de la carne alberga la inmundicia. De las carnes que ha concebido. Las vidas de los impuros están impregnadas de inmundicia y sus actos y sus palabras propagan inmundicia por el mundo. Ni siquiera la muerte es suficiente para limpiar esta inmundicia de la carne de otras generaciones. Es el único camino para asegurar que estas almas desemparadas puedan vivir vidas puras y purificar la carne de sus cuerpos. ¿Dónde vamos ahora? Para salvar? Ver. No. De nuevo. No. Veamos. Más de la barra. Si no lo encuentras! No. 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 Estación 301. Música épica, ¿no? No hay nada de miedo. ¿Esto se abrirá? ¿Cómo voy a pasar entonces? Ah, ok. Pasa lo mismo por mí, amiga. No, vengan. Rápido, amigo. Voy a grabar. ¡Vamos! 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 Estamos en 401. ¡Coño! Teníamos que ir a huevo por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Recupero todas mis armas. ¡Eso! ¡Vamos! 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 No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? No hay más, no hay más! ¡Vamos! 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 Hay que romper esto. Aquí lo dejo. Gracias por suscribirse, comentar, like, favoritos, saludos. Paz, amigos. ¡Vamos!